Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferentes Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar con la marea contracorriente Yo amo el campo, amo mi libertad Chocaste a molestos de la ciudad Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Ya lo decidí, Estela ¿Qué decidiste, Tomás? Que no soy juguete ni de ti ni de nadie Que no voy a seguir este juego Que nunca fui ni seré plato de segunda mesa de ninguna mujer Está bien, la rigué acostándome tu barba Pero esa no es razón suficiente Para que vengas a decirme en mi cara que quieres al infeliz arquitecto Y que regresaste conmigo porque el imbécil regresó con su mujer Yo te amo Pero soy hombre Y el orgullo lo traigo mejor puesto que mi sombrero Así que me largo Será lo que tú quieras, Estela Pero nadie te va a amar como yo Nadie Hasta nunca Le dices a mis hijos que su padre está en el rancho Adiós para siempre Estela Díaz, infante Toma Maldita infeliz Maldita infeliz ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de convencer a Pepito? De que viniera a decirme puras mentiras Que me dijera que no habías jugado conmigo Que me amabas Que Casandra te había obligado a casarte con ella ¿Por qué te empeñas en seguirme haciéndome daño? ¿Por qué? Arturo me hizo caso Le dijo a Alicia que lo de Pepito eran mentiras Gracias, Arturo Voy a seguir el juego para salvar a Alicia Estoy hablando, Adonso ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque me da mucho placer verte sufrir, Alicia ¿Qué dices? ¡Espérate! ¡Espérate! Ya me oíste Además, tú no eres una blanca palomita Lo que me hiciste en la boda no tiene nombre ¿No sé que es cierto lo que concluimos Arturo y yo hace rato? Casandra y tú se pusieron de acuerdo para hacerme esto Para desquitarse de lo que pasó en la boda ¿Crees que las cosas iban a quedar así? ¿Crees que es tan fácil arruinar el momento más feliz de alguien? No, Alicia Para nada Casandra y yo nos amamos Y tú nos echaste a perder nuestra boda Así que planeamos lo de Pepito Pepito aceptó venir a mentirte Yo sabía que Arturo se iba a enterar tarde o temprano Que me iba a ir a ver ¿Y qué mejor que Arturo para decirte que no es cierto que te amo? Y que por supuesto jugué contigo ¡Te emoción! ¡Espérate! ¡Espérate, Dicha! Quiero que salgas de mi casa Te quiero volver a ver nunca Si te veo junto, Dicha Si se te ocurre fastidiarla Te mato, maldito Te mato Mamá, perdón Es que se me olvidó pedirle dinero a mi papá ¿Qué pasó, mamá? Oí unos gritos de un azotón de puerta ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Tomás, hija Tu padre se fue Se fue para siempre No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Hazme casadas No, mamá No, mamá No te pierdas los últimos capítulos de tú y yo Hay decisiones No te pierdas los últimos capítulos de tú y yo Es que no puede ser, mamá No, no puede ser Mi papá no se puede ir para siempre No se puede ir mi papá, mamá Por favor ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo detuviste? Es que no se me puede ir Él es mi papá Él es mi papá Papá, por favor No te vayas, papá Por favor, papá Él es lo único que yo tengo, papá Por favor, por favor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Papita, papita Papita, por favor Por favor Patrona Perdónenos que nos metamos Pero pues escuchamos unos gritos Y unos portazos Nos preocupamos Y por eso venimos a ver qué pasaba ¿Podemos hacer algo por usted, patrona? No, doña Chelo Perdí a Tomás Y lo conozco muy bien Esta vez es para siempre Para siempre No llore, patrona No llore, patrona Ay, Dios mío Ay, no, no Pero ¿cómo es posible Que haya sucedido esa desgracia? Es una fatalidad Un desastre Una calamidad Una catástrofe Un siniestro Una desgracia Un infortunio Una desventura Ay, es un cataclismo Pues, ¿qué fue lo que pasó, eh? ¿Quién lo calificó, mijo, Con el Mundial de Francia? Ay, no seas tarado, Barajas El charrito ya no se va a divorciar de Estela Además, no seas metiche No soy metiche Lo que pasa es que te venía a avisar Que en diez minutos entramos al aire Y ya estamos listos, ¿eh? Ay, diez minutos Ay, está bien, esfúmate, esfúmate Que la señora me tiene que contar Qué es lo que está pasando Sí, señor Señora, con su permiso Ay, ya, ya, ya Nueve minutos, Imanol A ver, señora ¿Por qué sucedió eso? Porque al arquitecto Beltrán Se le ocurrió regresar con su exmujer Ay, no, no, no No puede ser otra vez No, no puede ser Ya te lo dije, Cristina No me queda otra más que jugar ese juego Y estar preparado para todo Bueno, ¿y si todo se aclarara? ¿Y si recuperaras el proyecto Neptuno? ¿Qué vas a hacer sin Estela Santillana? Ella creó el concepto del centro comercial, ¿no? Pues, muy a mi pesar Tendría que contratar a otra persona Sí, yo creo que eso es lo mejor Que contrates a otra persona Sobre todo a alguien que sea más profesional Estela es muy profesional, Cristina Ay, mira, si fuera más profesional No hubiera renunciado Después de que te vio besándote con Alejandra Es que si Estela supiera El significado exacto de ese beso Si supiera que le hice creer Que me había reconciliado con Alejandra Para que se alejara de mí ¿Por qué? Porque su hijo Fernando Cuando me lo había pedido Muchas gracias, doña Chelo Toques Muchas gracias, de verdad ¿Sabe qué, patrona? Pues, yo creo que don Tomás va a regresar Porque, pues, así somos los hombres luego Hacemos como que nos vamos Pero... Pero no nos vamos Y... ¿Me entendió? Ay, Toques Se ve que usted no conoce a su patrón Es el hombre más orgulloso Que hay sobre la tierra Oye, y si no es indiscreción ¿Vos qué le dijo al patrón Así como para que se fuera? Todo sí sin discreción, ¿verdad? Ya ves, se lo dije Que no sea metiche Que no me ande aconsejando Más ahuecando Y ya no me ande dando malas ideas Con permiso, patrón ¿Yo qué? ¿Le la dejó? Pues, ¿yo cuándo? Yo no dije nada Ya se fue Y no lo pude alcanzar Se me fue mi papito, mamá Y otra vez me quedé sola Me abandonaron otra vez, mamá Ayúdame, ayúdame Ya me quedé sola A mí no me amenaces Después del que le hiciste a Licha Debería de hacerte pedazos Tú no tienes nada que decir Porque fuiste cómplice De lo que pasó en la iglesia Ya estamos a mano Te odio, Ricardo Espérate Te odio como nunca he odiado a nadie Pues qué bueno Porque los sentimientos son mutuos Lárgate Lárgate de mi casa, ándale Vámonos, fuera Fuera, vámonos Ojalá te mueras Mira, vámonos ¿Qué tal? Gracias Qué bueno que no le dijiste a Alicia Lo que hablamos afuera de la casa ¿A qué veniste, Ricardo? Justamente a decirle a Alicia Que yo había mandado a Pepito A decir mentiras para fastidiarla Pero te adelantaste Se me hace raro de ti, Arturo Cuando nos vimos me dijiste Que existía la posibilidad De que Alicia no hubiera sido la asesina Y que ibas a averiguar quién había sido Bueno, pero si tú mismo insististe En que le dijera yo a Alicia Que tú eras el peor de los desgraciados Que habías utilizado al niño Nada más para martirizarla ¿Por qué cambiaste de opinión, Arturo? ¿No dijiste también Que no querías vivir al lado De una mujer que no te ama? Sí Pero me di cuenta que eso puede cambiar Es más, que eso va a cambiar Digo, sobre todo después De lo que acaba de pasar Ricardo De todo corazón te agradezco mucho El sacrificio que estás haciendo por Licha Gracias a ti Y bueno, el chantaje de Cassandra No pude casar con ella No me agradezcas nada, Arturo Lo que hice por Alicia fue por amor Ahora lo mejor es que hagas feliz a esa mujer Las cosas ya se arreglaron Cassandra nunca va a saber Que yo hablé contigo o con Alicia Y punto final Hasta nunca, Arturo Ricardo Ricardo Gracias, señor No te pierdas los últimos capítulos de Tú y yo Las diferencias sociales ganarán la batalla Entre Tomás y Estela Hay algunas cosas que no me has dicho ¿Puedes perdonar mi infidelidad, sí o no? Tú y yo Gran final Martes 28 de junio Nunca fui ni seré plato de segunda mesa de ninguna mujer Solo por telenovelas